Con garra, mente y corazón Vamos a encestar desde ahí, de esa línea Le sacamos un buen de ventaja, o sea, está fácil Le voy a enseñar un truco Confío en ustedes, venga, venga Venga, tiene un ladín, tiene un ladín Hola, que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal Que acaba teniendo el ladín, chiquitín Un nuevo video en el canal Y entonces amigos, esta vez tenemos algo bien divertido Lo que les gusta mucho a ustedes, que es Los circuitos, chiquitín Volvieron los circuitos al canal de somos Estos retos que son De condición física, inteligencia Y coordinación, amigos Así que es de los que más me gustan también Porque pues pones a prueba mucho la rivalidad con el equipo A veces piensa que él no la va a armar Y la neta, sorprende y llega a la final Como el equipo del MOL, te acuerdas como sorprendió Llegó a la final Mira, llegaban hasta la final, amigos Así que aquí es de inteligencia conmigo el huichín Y también de habilidades, huichín Pero antes de comenzar el video Como vieron en el video anterior Gracias a Dios, fui el ganador de ese reto Y estamos empatados Así que aquí le dejo la tabla actualizada Negado, sorprendente tú y yo llegamos a la final Sí, que cómo se dieron las cosas, amigos Ahí con el huichín Ah, ya no daba, vi Este güey, concentradísimo No, pero yo también ya estaba a punto Ya estaba en la punta De soltar el chisiquete ahí Pero ganamos los premios Hablando como la señorita Pero Te lo juro, güey Pero Nuiadín, ganamos los premios Yo gané el primero y el segundo Pero ahora sí reitero No lo queremos Porque es para la banda Para que se motive Así que lo vamos a rifar Dijimos que en el siguiente video lo íbamos a rifar Y aquí tenemos unos papelitos, amigos Que cada uno de los integrantes sacará Y así Que saque la bocina Que saque la guaflera Se lo lleva Así, así que vamos a darle con esto, chau Bueno, amigos Es hora de dar los papelitos Vamos a ver quién de los integrantes Tiene la mayor suerte Así que, chino No lo hayan a abrir todavía No lo hayan a abrir Vamos a ver Premio 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 ¿Quién falta? Yo, güey Dale, vamos a empezar con el dosme A ver, dosme A ver, dosme Espera A huevo Eliminado Dale, dale, dale A huevo A huevo Eliminado Pasudo 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 Eliminado A ver, ¿por qué hay? Eliminado 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 Dale, caquino Aquí está el premio Eliminado ¡A huevo! 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 Se lleva la grosera Mi cocha Si, me voy Eliminado 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 Tiene caquino Si, llevo, llevo Bocina Bocina Venga, chino ¡Bocina! 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 El equipo Robo, los dos ¡Bocina! 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 Yo le dije a Chino hace ratito que vendíamos mucho que se iba a ganar la guaflera pero se ganaste la bocina Chino ¡Bocina! 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 ¿Qué se van a hacer con estas cuatro cartas? Los competidores Vamos a poner el labio aquí y el otro competidor allá así Y vamos a caminar Caminar, 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 caminar Hasta llegar a la cubeta ¡Ojo! Sin dado caso Esto cae fuera Se vuelve a repetir Wichu Se levanta y se vuelve Tiene que caer dentro de la cubeta Dentro de la cubeta Serían cuatro veces Cuatro veces De ahí, nueva Pasaríamos haciendo el circuito que hay tres pelotas de tenis Como ven, amigos Sería un birpón gigante Por decirlo así Vamos a encestar desde ahí De esa línea Pero es botando No es como basquetbol que lo tienes que aventar Va a haber un margen de donde pueden tirar, amigos No se puede pasar de ahí Y tiene que rebotar y llegar hasta esta cubetita pequeña De ahí pasaremos, nueva Posteriormente, amigos Son dos globos por pareja Uno se va a sentar Y el otro lo va a reventar encima Así de sencillo, ¿sí? Los globos van a estar ahí, amigos Y el último reto Volvemos a este reto Que ya lo habían visto en algún otro circuito, amigos Que es el de las botellas Tenemos que parar las botellas así Una por una Y posteriormente, amigos Vamos a agarrar la pelotita Tienen que formar esto Así como están, amigos Poner la pelotita Y... Así de sencillo, así de sencillo Una pelotita nada más El que hiciste una pelota Es el ganador de este reto Van a ser cuatro veces, amigos El equipo que acumule más puntos Es el ganador Y se va un punto a casa, güichín Así que, amigos Ya saben la regla Vamos a empezar con ese circuito El que completa todo eso Se llevará el punto Y al final se hace el reencuentro Y al final se contará Los puntos que hizo cada equipo Y ese se llevará un punto a la tabla Ojo, como el equipo naranja Hoy no vino Falcone Son seis en total Entonces, dos de ellos Van a repetir el circuito Y nosotros Como somos siete Uno de nosotros Vamos a elegir quién apoya Al que no participó Así de fácil Ya estamos listos Aquí el dúo Creo que este dúo se ve fuerte, eh De gordo De gordo De gordo O quieres cambiar de pareja Yo no Ay, es que este Se le voltea Se le da la coche al monte, güey Mola, güey De repente Mola, güey El pedo está, güey Que no vengo en forma ahorita No sé por qué No sé por qué ¿Cómo ves la estrategia? ¿Quién quieres de equipo? De pareja Huérga Están tirando balazo, güey Huérga Están tirando balazo, güey A la minicocha, güey ¿Lo quieres de pareja? Para mí me hubieran mandado al carnal, güey Pero puta madre Es la sangre, güey Ni pedo Aunque sea ese perro maldito Que me mande, güey ¿Qué onda, güey? Venga, venga, venga Huérga Huérga, confía en ti Tu carnal es La mera soga, güey Eso sí Vamos a ver si le sacaste un poquito Del cuero de la soga, güey Oye, entonces ¿Tú vas con la minicocha? Voy ¿Vamos? ¿Ustedes dos? ¿Seguro? Siempre Si no me resulta este, tú vas a tener que cambiar, güey Mira, yo voy a ser el último Confía, güey, en nuestro equipo Te lo cambio Como que ya me siento más Agustín, güey Eso sí, güey Vamos a ser un buen equipo, carnal No, macho y mole Venga, güey Vamos a ser buen equipo, güey Venga, venga, venga Bueno, amigos, ya estamos conformados aquí la estrategia de los equipos Yo soy el que sobra Uno de ellos Me va a apoyar para participar Voy a ser el último que va a enfrentar al equipo naranja Así que no depende de mis compañeros que saquen un muy buen resultado Y así pues yo pueda sacar un punto Esperemos que sí, así que vamos con el team back del equipo naranja Vamos a organizarnos así de esta manera El tío Pansudo Conmigo que estamos bien Pansudos los dos Pansudo Pansudo, Pansudo Tú y yo vamos primero, ¿vale? En la segunda, en la segunda etapa, amigos, va a dar los más altos Los gordillos Los gordillos Los gordillos Y al último van a... Calibrados, calibrados Team chaparrillo Team chaparrillo Team Pansudo Team medio gordillo Así que... Vamos a tener que echarle ganas Porque aquí el equipo Tienen competidores buenos también, chavos No hay que confiarse No hay que afujarle Esto es precisión Acuérdense de precisión No quiero que... Tranquilito, como dice el mall Lento, pero... La mayatana, la mayatana Sí, sí, güey Puro mayata Allá hay puro batelodo, güey Es un pinche batelodo Allá está la mala suerte Allá está la mala suerte, güey 100 años de mala suerte allá, güey Puro mayata, la verga, güey Más el verga, güey O el capitán, o el mamado Es el más mayate de todos ¿Estamos listos? Ah, Team, una, dime Team, una, dos, tres ¡Una, dos, tres! ¡Team, una, dos, tres! ¡Team, una, dos, tres! Ya te diste cuenta Que ya puro panzudo Nos tocó, güey Puro botejudo Pura panza, son, güey Sí, está fácil, güey Está fácil, güey Yo estoy flaquillo, güey Estamos ágil, güey Chucha bota más gorda No, güey Miralo, si yo tengo 6 perritos Ese, güey, tiene 12, güey No hay pedo Eso sí Tú dale, güey No te arrajes, güey No, 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 no Ya sin besos, güey Es que sea hombre, güey Ahora bien, duro ¡Una, dos, tres! Tranquilo Esto es de paciencia e inteligencia, güey ¿Sale? Esos vergas van a ver Esos ya los conozco Esos también pendejos Van a caer Van a caer Aquí, a lo mejor en el primero En el primero sí no van a ganar Por lo que yo todavía no estoy tan al 100 de esto Pero ahí estamos Mira, güey La coche es man Por lo que va a querer hacer Es tirar la carta para besarnos Ah, sí, güey Eso sí Vamos a hacerlo así, güey ¡Vamos, naranja! ¡Eso, güey! ¡Qué gordo, güey! ¡Mierda, güey! Se identifica por qué es gordo Como es usted Sí, güey Está traicionando el móvil ¡No, madre! ¡La traición! No hubieran mandado otro No, déjalo, el día que ganemos el campeonato Le va a tocar 500 bidis ¡Eso! 500, güey Te van a dar, dice ¿500 son 500? ¿Qué te va a dar la 500? Sin hacer nada, güey Sin hacer nada, güey ¿Qué te va a dar la 500? Seco tu labio, papi ¡Seco tu labio! ¡No, seco! Ahí lo estás... Lo estás enmueciendo ¡Eso puede decir ahí! Esto comienza, amigos En 3... 2... 1... ¡Comenzamos! Venga, venga, venga Con todo, con todo Segura, dale, dale, dale ¡No! ¡Me entiendo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Eso! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! El equipo de la cocha, amigos Está arrancando bien ¡Está abajo! ¡Está abajo! Arrancando la cocha ¡Pues, Jorge! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Está arrancando la cocha! ¡Jorge, la dupla! ¡La dupla! ¡La dupla maldita! ¡Ahí estamos arrancando, amigos! ¡Eso está comenzando! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Venga! ¡Y arrancamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Se está comiendo, amigos! ¡Se está comiendo, amigos! ¡Realmente burro la cocha! ¡Venga! ¡Venga, que entre! ¡A Jorge! ¡Venga, venga! ¡La otra también! ¡Odio, mas chiquitinho! ¡No, ni matchiquito! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, ven! ¡Venga, venga! ¡No seas burro! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Venga, te bordo! ¡Venga, Llevamos! ¡Vamos amigos! ¡Arrancamos! ¡Ven la primera! ¡Ven la segunda! ¡Ven la segunda amigos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el último circuito amigos! ¡Ahí está! ¡Vámonos con el último circuito! ¿Son dos? Vamos, ahí tenemos a Jorgeis acomodando las botellas amigos ¿Cómo lo ves Julio? ¡Sí, sí, sí! Aquí vemos que el flaco le está poniendo ganas ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Vamos de voladas! ¡Ahí van! ¡Rápido! 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 Vemos si esto lo hace la primera a tener el punto para el equipo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga tranquilo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rápido! 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 ¡No! ¡Es tuyo este! ¡Bien! ¡Punto! ¡Punto! ¡Punto para el equipo! ¡Vamos! La verdad amigos, la sufrimos, la sufrimos Empezó un poco más la cocha que se le cayó la carta de los labios Porque tiene unos labios muy hermosos y muy suaves Al final sacaron la casta, sacaron la casta Volvieron fuertes, vamos un punto a cero ¡Ay! ¡Era el pedo tuyo! ¡Si ves que no la enceta el chavalito cambia el jugador! ¡Pero bueno! ¡Venga! 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 Este juego, este juego es nuestra oportunidad para sacar ventaja Vamos 2-2 Este es, este es, vale, así que Aferrados, hay que aferrar ¡Nariz torcida! ¡Otra! ¡Nariz torcida! ¡Bueno mames! ¡Es que es la tuya! ¡Andale! ¡Andale! ¡Nariz torcida! ¡Solo mi nombre wey! ¡Ey! ¡Mándale a la verga ese pendejo! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá wey! ¡Por más! ¡Nariz torcida! Hubo un pequeño error ahí, que convertimos el gordito y yo Porque no hicimos el cambio, si escuché luego que me dijeron ¡Hace el cambio! ¡Andale! Inconscientemente ya me quedé atado, así que... ¿Estás viendo que el anciano no puede? ¡Ayúdalo wey! Apáñalo machín, porque si se caga afuera, acuérdense que tienen que regresar Si nos besamos de una vez con lengua, para que vea la pena el peso Así que, van ahorita los más altos del equipo Échenle ganas, yo confío en ustedes Y venga, venga, venga ¿Cómo vamos a celebrar? ¡Sí! Bueno amigos, vámonos con la segunda ronda En nuestro equipo Saldrá el Robocop y el Chino A sacar la casta, por otro lado Saldrá el CJ y el Dosmetrin Chaquetín, ya listos ambos equipos Concentrados, como vemos ahí, venga Robo, ¿están listos? Estamos listos, listos, listos Así que esto va a comenzar amigos El equipo negro Esto comienza en 3, 2, 1 Comenzamos Bien, el equipo negro arrancando amigos Buen ritmo de parte de los pelones Buen ritmo, buen ritmo amigos Están muy parejos Están muy parejos amigos Venga, venga Robo, bien Que arrancan con todo Concentrado Bien, primera una Igual Bien amigos Vamos al retorno con el Bird Pound Tranquilo, tranquilo Concentrado Robo Buena, buena, buena Venga Robo Un poquito más para acá Bien, ya casi, ya casi Robo Venga, concentrado amigos Esto se esta poniendo interesante La riña de los pelones Cambiamos, camiamos Venga, venga Venga, 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 venga, venga Velocidad Venga, venga, venga Venga, venga Equipo Pelones Se esta quedando muy atrasado amigos Venga Venga Robo Ahí esta Venga, venga Velocidad Nos queda el tiempo La segunda 2 La segunda, la segunda La verdad, el equipo del Robocoy Chino Empezaron y arrancaron muy bien Pero en el Virpon gigante Malísimo, se atrasaron demasiado Perdieron demasiado tiempo Y eso les cobró factura, amigos Así que esto se empata uno a uno Bueno, amigos, ya vieron Vamos uno a uno el marcador Equipo Team Wichin, uno Equipo Team Negadín, uno Así que se viene la tercera ronda Donde van a participar El buen Wichin Chaquetín Con la gallina Coquena Y de mi equipo Va a participar Gato Vlogs Y el buen Carrizo, amigos Pendientes porque viene lo bueno Bueno, minicocha Ha llegado el turno de brillar De brillar Lo hemos hecho bien en los circuitos Es nuestro turno Vamos empatados Tenemos que sacar un punto de ventaja Tenemos que concentrarnos, ¿eh? Concentrado Concentrado Venga, venga O concentrado O concentrado Venga, venga, venga Si se puede, profe Llegamos nuestro momento, Gato Le vamos a echar todas las ganas Eso es de suerte, güey La neta, de aquel lado están más grandes Pero los chaparetes somos más rápidos Ya demostramos que somos más rápidos En otras participaciones Hay que darle Así que vamos por la victoria Venga, venga, venga Venga, venga, naranjas Venga El juego comienza en 3, 2, 1 Venga, venga, venga Sale, cortado Dale, carrizo Dale, carrizo Venga, calma, carrizo Eso, venga, venga Eso, van bien, van bien Van bien, van bien Venga, van bien Esa es, esa es Así, así, así Dale, vamos, vamos Eso, eso, chaperito Eso, güey Eso Corra, 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 corra Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Dale, dale Digo el wicho que sirve, teco Calma, calma, calma Uy, perdón, perdón Se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Venga, venga Ya Tiempo Más leve Más leve Más leve Más leve Por abajo Kevin, déjalo aquí Laiga, güey Más leve, más leve, wicho Deja Kevin, que laiga Más leve, wicho Sí, sí, sí Con leve Kevin, no Con entrada, con entrada Más leve, wicho El primero, cámbialas todas Carrezo Deja lo que tire primero Con entrada Con entrada Venga, venga, venga Dale ahí Venga, venga Dátela, cuéntate Sí Dale, dale, dale Venga, venga Más leve, wicho Más leve, wicho Concéntrate, concéntrate Ahí está Concéntrate Eso Igual, igual Más leve, más leve Con calma, con calma Eso Ahí va Con calma Ya le vas agarrando, wicho Con calma Con calma Un poco más leve Más leve Venga Si lo haces Ya, ya, ya Venga, ya, ya Venga, venga Ven, ven, calma ¿Quién va a reventar luego? Más leve, profe Calma, calma Va a reventar Aquí, tranquilo Aquí, tranquilo Ay, chaquetero Deja la chaqueta Pero venga, repegando No, no, no Esto no se acaba todavía Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Mañana, mañana Espacio, en espacio Tranquilo Tranquilo, no te ríes, larga La chaqueta, tranquilo No, no, tranquilo No, no, tranquilo Tranquilo Venga, venga Venga, venga Ay, mira la hija Carrizo, si No, de ¡La trapa! Venga, venga Venga, venga ¡Aaah! 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 ¡Qué hombre! ¡Qué madre, wey! ¡Se chingó! ¡Wii, chapa! No, verga Es que no dejan la chaqueta Sí, es pura chaqueta ¡Una vez a la semana! ¡Pura 15 días, un mes! Pura sub-historia ¡Qué musculo que aquí, que la ve! ¡Cállate, chino! Chino, estabas igual de pendejo, verga Bueno, amigos Como ya vieron El Team Chaparrito Derrotó al Wichincha Que tiene a la gallina coquena La tabla está así ahorita Vamos 2 con 1 Vamos ganando nosotros El equipo rojo Equipo naranja, perdón Estamos ganando 2 a 1, amigos En el marcador, que buena, chavos Es muy cardiaco, wey Mucha tensión, concentración y habilidad, wey Pero lo hicimos Buena, buena, buena ¿Cómo pudimos perder? ¡Ay, aguanta, wey! ¡Pero no te quitan conmigo! ¡Ey, wey! ¡Dejen esa madre! La Manuela se hace una vez a la semana Ya voy a verga Es solo porque estás juntado ¡No, wey! ¡Acuanta! ¡No me la hago! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡El juntado! ¡Ey! 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 Esa madre se hace cada 15 días, cada mes, wey Yo me la hago con este, wey A veces le ayudo, wey Y a veces le ayudo a mí, wey Cada 15 días ¡Pero venga! ¡Garri corazón! ¡Ey! Ahorita, ahorita va a ir por Highs y Moll ¡Venga, venga, venga! ¡Así que es nuestra esperanza! Wey, me tienes que seguir el ritmo Lo duro está en la tarjeta Tú aferrate, aferrate a las patitas ¡Ey! Estamos conscientes, estamos conscientes ¡Corre, corre, corre! Estamos conscientes que si perdemos esta Ya el gane de ellos automáticamente Si ganamos nos vamos a otra ronda, ¿ok? ¡Vale! Así que... ¡Venga, venga, venga! ¡Una, dos, tres! Como vieron, los chaparritos se la rifaron un chingón Felicidades al Carrizo y al Carrizo ¡Venga, venga, venga! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡Bien jugado, bien jugado! Si se dieron cuenta, chavos Los más rápidos fueron CJ y Dosme Por lo tanto, esta es la última ronda Si la ganamos, ya nos llevamos el punto a la casa Porque si nos empata Vamos a tener que ver otra ronda más Y se la van a tener que rifar ustedes los chaparritos nuevamente Porque nosotros vamos a pasar, somos muy lento Van ustedes dos, ¿vale? Con todo Sentados ¡Venga, ya! Así que amigos ¡Venga, ya pasenle que regalos los lobos! ¡No! Nos llevamos el punto a la casa, chavos Así que venga, venga con todo ¡Se puede, se puede! Tratame así Sobre, ¿no? Venga, venga Molo, con todo Con todo, con todo ¡Venga, venga, venga! ¡Venga equipo! ¡Se le salió los rabos al Molo! A continuación, vámonos con la cuarta ronda, amigos Si el equipo Team Wiching gana Pasaríamos a una siguiente ronda y definitiva Si el Team Naranja acierta con esta Aquí se acabó todo, amigos Así que esto comienza en 3, 2, 1 ¡Comenzamos! ¡Aranca, amigos! ¡Muy buen ritmo! ¡Muy buen ritmo amigos! ¡Perfecto! Jugos executivo Increíble ese ritmo Que lleva El Molo Muy bien ¡Perfecto ese ritmo! Llevan los 2 ¡Venga, venga ¡Venga, va bien! ¡Va muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡L großes al Faradaiti! ¡ista 450! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Venga, venga! perfecto, bien 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 bien, se está acercando amigos, la última, la última la última, la última amigo, perfecto, vamos 1.000 pounds bien Jorge, venga Jorge, por ejemplo, venga Jorge, avanzamos el globo Como aguja, como aguja Bien, la segunda La segunda Vámonos a armar Esto se puede definir aquí todo Se puede definir, está cardíaco Está cardíaco esto, amigos A soplar la pelotita ¿Quién lo va a soplar ahí? Vamos, con Jorge Una más Nuevamente Y esto se empata Esto se empata Esto se empata Venga, amigos, así que este el marcador se empata 2 a 2 Bueno, chavos, esta vez nos fue mal con el 2 Pero no hay problema, no está perdido Están bien pendientes Esta vez, chaparritos Confiamos 100% en ustedes Venga, venga Ya les he hecho una vez Lo pueden hacer así, tal cual No le cambien Así también, así que chavos Confío en ustedes, venga, venga Venga, tiene una din, tiene una din ¡Tiene una din! Si se puede, ya vieron que si se puede Le sacamos un buen de ventaja O sea, está fácil Les voy a enseñar un truco Pónganle que este es el tambo del beat pong, ¿no? Este es el tambo, güey Lo único que van a agarrar es agarrar la pelota, güey Ponle que sabes qué haces y ¡pam! ¡Venga! ¡Ey, güey, no digas mamadas! Si yo no soy el tambo, verga, parezco Pero no lo soy ¡Pachita, sí! Polo, hace una oración por el equipo, güey Sí, venga, vamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre En el nombre de la Virgen de Juquila Que nos protege y nos dé ganas para ganar este partido ¡Amén! ¡Amén! ¡Venga! Esa es nuestra segunda oportunidad Esa es de suerte, güey No es de que Ah, posiblemente lo podemos hacer Vamos a dar todo nosotros Nosotros vamos a dar todo Déjaselo a la suerte, verga Mira, la suerte Escuché la suerte hablar ahorita Ya nos dio la suerte Ya nos dio la suerte Ellos mismos Ellos mismos Con garra, mente y corazón Garra, mente y corazón Garra, mente y corazón Garra, mente y corazón Venga, venga, venga Dije darle, güey Venga, venga Nosotros podemos, güey Ya Estuvimos preparados A la cuenta de tres empezamos, ¿vale? A la una A las dos Y a las tres Venga Vamos, vamos, vamos Ahí podemos ver Al huichincha que tiene A rompe madre Con la cocha Venga, venga, venga Va bien, va bien, va bien Venga, chaparritos Corra, 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 corra ¡Chaparritos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sacando la casta Con calma, con calma Los que siguen, con calma Bien, está bien Las marizotas, las marizotas del camote Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Está bien, venga Venga, venga, venga Tío, tío Corra, Corra, Corra Corra, Corra Corra, Corra Canto ¡Venga, venga, venga! Canto Calma, calma No hay prisa, más Vamos a ver la cocha, la cocha está concentrada, echando a la segunda. Vamos a levantar los globos, vamos a levantar los globos. Venga, venga, venga. ¡Bien! 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 Están bien, van bien, van bien. Tienen seguridad privada todavía contratados. Están a un punto, están a nada detener el punto del equipo de bichita que tiene. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Venga, venga, venga. El equipo naranja todavía no puede aguantar. ¡Venga, venga! Fuerte Wichu Más fuerte Wichu Es rápido Venga, venga, venga Más fuerte, profe Más fuerte, profe Venga, rápido, venga Rápido, rápido, rápido Más fuerte, rápido, rápido Vamos, Alba Está haciendo cambios de jugador Venga, venga Venga, venga Venga, venga Derecho, agachete más Venga, venga Derecho, agachete más Venga, venga, venga Derecho Ahí está 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 Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Amigos va a haber un desempate ¿Por qué? Porque al mismo tiempo los dos equipos Encestaron la pelotita en el vaso Por lo tanto, los equipos, el guichín chaquetín, la cocha, con los zapatitos van a ser nada más lo que es lo último del circuito, Leo. Vamos a empezar de aquí de cero. De cero. El que enceste primero, pues ya saben, es ganador del punto. Así que venga, chau, no se vayan. A la vuelta de tres. Una, dos, doble. Venga, venga, venga. Venga, naranja, tranquilo. Con calma, con calma. Con calma, naranjita, venga naranjita. Venga como lado. Venga, pa, venga, pa. Venga, cariño, ese es tuyo, papi. Sopla. Es tuyo, papi. ¡Sopla! Entrado. Sí, ese es como este. ¡No! 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 Venga, venga, venga. ¡No! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡No, venga, venga! ¡No, venga! ¡No, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ahí está el interventor, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué disfale! ¡Pero que yo no tuve la culpa, venga! Esto es la culpa, güey. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este circuito. Nuevamente, el equipo naranja se pone arriba en la tabla. Venga, 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 venga Muy parejo, mucho, muy parejo Estuvo muy dinámico, muy divertido este circuito Los errores se pagan amigos Tuvimos mucho tiempo para hacer eso Y la neta es que, ni modo, así es esto, así es un juego Y pues bueno, sigan en el canal en Somos Cacahuate Porque se vienen los nueve, el siguiente reto Va a estar muy bueno el siguiente reto Así que así hemos llegado al final de este video Así que si te gustó no te olvides compartir, suscribirte Y activar la campanita para que te olviden los chicos A tiempo lo que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate Eso es todo por amigos, yo soy Winguicho Hasta el próximo video amigos Adiós Adiós